Bienvenidos a No 3 contra 3. En esta sección cuestionamos el efecto del hype sobre los próximos lanzamientos, tomando en cuenta tanto 3 puntos a favor como 3 puntos en contra. En esta ocasión revisaremos las nuevas entregas de Pokémon, Pokémon Sun y Pokémon Moon. Empecemos con los puntos a favor, una gran historia llena de diversión. Si algo ha caracterizado a la franquicia es que siempre está llena de grandes historias. Aunque los objetivos son muy parecidos si tengas que derrotar a la liga Pokémon, capturar legendarios y todo esto mientras derrotas a un equipo que está a favor de explotar a los Pokémones con fines caóticos, la forma en la que se desenvuelve la historia e introduce nuevas dinámicas hace que cada versión tenga sus propios momentos memorables. Ponle sal y pimienta al gusto, o tan simple o tan hardcore como gustes. Pokémon es un juego de rol que tiene la cualidad de poder involucrar tanto a la gente que es muy casual como al extremo opuesto que realiza análisis de la NASA para saber si sus Pokémones tienen Ibis perfectos y tienen el poder oculto que ellos necesitan. Si eres entrenador, coleccionista o de todo un poco, en Pokémon encontrarás tu casa. Nada más no nos quedes mal como Ash. Nuevas dinámicas Para que no te aburras si con la finalidad de introducir más variables al ambiente competitivo, entran nuevas dinámicas como la evolución por Amorz y los Z-Moves, que darán una vuelta a la batalla, pero deberás saber el momento y contra quién lo utilizas, pues los puedes utilizar una vez por batalla. Además de que tus Pokémones ya no tendrán que cargar con habilidades que no te servían en el combate, y las usarán conforme a su naturaleza. Incluso puedes ver a Machamp cargándote en sus brazos como la misela en peligro. Ahora vayamos con los puntos en contra. He de confesarles que esta vez sí me costó trabajo encontrar puntos en contra, hasta que mire mi llavero y recorde que también ya era un Pokémon. La creatividad tiene un límite, y pareciera que poco a poco esta se va agotando. Cuando tu llavero es un Pokémon tipo Hada y te das cuenta que el castillo de arena que tu hermano hizo también, pareciera que este límite ya está llegando a la franquicia. La vida de ser maestro Pokémon ya no es fácil. Atraparlos a todos era la frase del primer Pokémon, y sigue siendo sin duda clave para el juego. Pero cuando ya son alrededor de 800 Pokémones, la vida ya no es fácil. Pero para tu suerte ya hay un centro de intercambio digital en donde podrás intercambiar Pokémones hasta tenerlos a todos. Ultra bestias. Ya sé, aquí muchos me van a cuestionar, pero la verdad es que al introducir otra especie, es decir que no son Pokémones, y dejar de capturarlos en Pokebolas, siento que le quita el enfoque al juego. Le mete un toque nuevo sin duda, pero no quita que la mayoría aparezcan mosquitos con diferentes enfermedades. Pokémon Zone y Pokémon Moon llegarán este 18 de noviembre al Nintendo 3DS. Si les gustó este video no olviden suscribirse, que continuaremos subiendo contenido como este. Recuerda que para lo último en el mundo de los videojuegos del cine y de los deportes, enter the zone, estamos en Biggie Zone. Ramón. Ramón.